Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 13 de octubre de 1963, fallece el doctor Napoleón Bográn Rodríguez, destacado clínico y auténtica joya de la medicina hondureña. Quien era uno de los hombres que más contribuyó con sus luces y con su saber a la causa de la medicina hondureña fue el doctor Napoleón Bográn. Nació en la ciudad de San Pedro Sula el 5 de enero de 1907, siendo hijo del matrimonio formado por el señor don Marco Antonio Bográn y por doña Petrona Rodríguez de Bográn. Fueron sus hermanas doña Graciela y Elvira Bográn. Sus estudios primarios los realizó en la ciudad de Los Laureles, para posteriormente pasar a la ciudad de Santa Bárbara, donde se graduó de bachiller en ciencias y letras. Sus estudios de medicina los inició en la Universidad de San Carlos de Guatemala, para continuarlo después en la Universidad de Honduras, habiendo recibido su título de médico y cirujano en el año de 1936. Durante sus años de estudio, se significó como uno de los alumnos más distinguidos de la Escuela de Medicina de Teucigalpa. Viajó a España, donde perfeccionó sus conocimientos en medicina interna en Madrid, en el servicio médico del eminente internista Jiménez Díaz. Su capacidad de estudio y su habilidad analítica en el diagnóstico médico le hicieron dominar con propiedad y seguridad el arte y la ciencia de la medicina. Al paso de los años, el Dr. Bográn llegó a ser el internista más capacitado que ha tenido Honduras en el siglo XX. Un verdadero autodidacta en la medicina alcanzó en pocos años un sitio de honor entre los grandes médicos hondureños, aparte de su gran capacidad científica y su destreza profesional. Lo que caracterizó a Napoleón Bográn en su carrera fue su profundo humanismo, su dedicación sin límites al servicio del prójimo y su devoción con desprendimiento y altruismo en aliviar y consolar al enfermo. Sus características de bondad, humanismo, generosidad, abnegación y sacrificio en bien de sus pacientes alcanzaron niveles pocas veces vistos en el desempeño de la carrera médica. Sus clientes, que se multiplicaron por miles por todos los rincones de Honduras, supieron del cariño, del amor y de la filantropía de un médico que se entregó de lleno a aliviar al enfermo y al socorrer al necesitado. Creemos nosotros que muy raras veces puede coincidir en el hombre las condiciones de humanismo, saber científico, devoción al prójimo y espíritu de sacrificio que concurrieron en la personalidad de Napoleón Bográn. Su capacidad y su destreza en el complejo y difícil arte de la medicina le dieron una merecida fama, que le atrajo una clientela numerosa que día a día llenaba su consultorio en la Casa de la Salud, el Carmen, hasta 1960. Y después en el Centro Médico Hondureño hasta 1963. Tuvo además el Dr. Bográn participación notable en la Escuela de Medicina. Desempeñó las cátedras de anatomía, medicina interna y clínica médica durante muchos años y en diversas ocasiones. Sus clases se caracterizaron por la claridad, exposición minuciosa y elegante y por esa capacidad innata en el Dr. Bográn de darle a los temas científicos el calor humano, la motivación y la comprensión agradable. Fue un brillante profesor. Sus alumnos, ahora todos ellos médicos destacados, lo recuerdan con cariño, respeto y admiración. En la medicina asistencial tuvo el Dr. Bográn extensa participación. Durante muchos años fue miembro del Cuerpo Médico del Hospital General San Felipe, donde tuvo a su cargo varias salas desde el Departamento de Medicina. Desempeñó labores asistenciales en el Hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social, cargo que cumplió hasta los últimos días de su vida. En dondequiera que prestó su servicio, su labor fue muy apreciada y estimada por los pacientes, sus colegas y por las instituciones con las cuales colaboraba el Dr. Bográn, contrajo matrimonio con Doña Alicia Hidiaque, naciendo en esta unión la señora Vilma. Bográn de Valladares, el Dr. Marco Bográn, el ingeniero Napoleón Bográn y el licenciado Roberto Bográn fue además padre adoptivo de Jorge y Alberto Zelaya y de la señora Alicia de Bográn. Fue un padre cariñoso que dejó una estela de amor al trabajo y al estudio y una brillante trayectoria para sus hijos, a quienes convirtió en ciudadanos útiles a la patria. La personalidad del Dr. Bográn, vista en sus diferentes facetas, ha venido a ser paradigma de las nuevas generaciones médicas hondureñas que tratan de emular su ejemplo, sus huellas como humanista, como clínico sagaz y como médico lleno de desprendimiento y devoción por servir al paciente como un sendero, a seguir por los médicos jóvenes que siempre deben tener en cuenta aspecto humanitario en el desempeño de esta noble profesión. El Dr. Bográn falleció a la temprana edad de 56 años el 13 de octubre de 1963, constituyendo su deseo una pérdida irreparable para el gremio médico y para la sociedad hondureña. Durante su vida, el Dr. Bográn recibió numerosos homenajes de reconocimiento y de gratitud por sus servicios prestados al país y a la sociedad. En 1959, durante el gobierno, el Dr. Villeda Morales fue contemporado con la Orden de Morazán en un acto que fue aplaudido por el pueblo de Honduras. La Sociedad Hondureña de Medicina Interna, de la cual fue socio fundador, le confirió un diploma de honor por su capacidad y servicios prestados a la causa de la medicina. Igual reconocimiento recibió de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Después de su fallecimiento, la Escuela de Medicina designó con su nombre al aula magna en el Hospital San Felipe y el Hospital Centro Médico Hondureño lleva su nombre, que sirvan estas letras como un reconocimiento del gremio médico de Honduras al Dr. Napoleón Bográn, quien a su paso por esta vida prestó servicios inapreciables a la sociedad y a sus semejantes, y en la carrera de la medicina se significó como uno de los mejores clínicos que ha tenido Honduras. Este fue el segmento de Honduras en la historia, de Honduras en sus manos.